Y mientras el mundo del fútbol palpita el Mundial de Brasil, bueno, este miércoles se define el ascenso. Independiente y Huracán jugarán un partido de desempate para saber quién vuelve a primera. El encuentro será en el Estadio Único de La Plata a partir de las 14 horas, 2 de la tarde. Por tratarse de una suerte de final, habrá hinchadas de ambos equipos y las entradas están prácticamente agotadas. Independiente vendió localidades solamente para socios en su estadio. Huracán hizo lo propio en la cancha de Tomás Ducó de Parque Patricios. En la anterior fecha, el rojo pudo haber ascendido, pero empató y dejó pasar su gran oportunidad. El globo ganó y lo alcanzó en el tercer puesto. Así que mañana, gran partido. Independiente y Huracán se la juegan por el ascenso.